en este vídeo vamos a ver cómo conseguir tener permisos root usando una televisión pero si no tienes una smart tv como esta que vienen con el sistema google tv puedes usar una de estas tv box que también tienen android tv y te puede servir también este método que vamos a ver está bien para los que no tienen un pc y tampoco tienen un adaptador otg como este que serviría para realizar el proceso desde otro teléfono de esta forma conectamos nuestro teléfono directamente al puerto usb de la televisión o de la tv box como si fuera un pc este teléfono que tiene instalado magisk no tiene permisos root esto lo sabemos porque en versión instalada pone no disponible la aplicación magisk la puedes instalar desde gtaf el desarrollador es top john hu no sé si se pronuncia así y esta es la última versión disponible se descarga el archivo y se instala para activar magisk y tener root necesitamos descargar tres archivos el primer archivo es el firmware del teléfono y la versión que tengo instalada en este xiaomi es hyperos versión 1.0.6 y estas letras que aparecen aquí bueno pues vamos a la web de xiaomi firmware updater y pongo en el buscador mi 11 que es el modelo de xiaomi y aquí está el mi 11 normal no es elite ni pro ni nada de eso pulson download y la versión exacta es esta que coinciden los números y las letras es hyperos versión global y bueno pues hay dos versiones una que es recovery y otra que es fastboot que es la que voy a descargar elijo este servidor número 3 que suele ir bastante rápido si no te vas rápido descarga desde otro servidor ya ha terminado ahora usando el explorador z archiver vamos a ir donde tengo el archivo que acabo de descargar pulso en ver tardara un poco en aparecer los archivos que hay dentro y ahora en la carpeta imajes voy a seleccionar el archivo boot punto img lo copio y lo voy a pegar en esta misma carpeta este archivo boot punto img lo vamos a parchear con magisk así que voy a la opción instalar y lo selecciono desde aquí y ya estaría parcheado a este boot parcheado le voy a cambiar el nombre lo voy a cortar un poco porque así será más fácil luego veréis porque lo hago vamos a la web hit up de este desarrollador que tiene dos aplicaciones que voy a descargar una es termux y la otra termux api no es necesario que la instaléis solo descargala en el teléfono aquí tengo todos los archivos necesarios pero realmente solo estos tres de abajo son los que voy a pasar a la smart tv para pasarlos a la smart tv voy a usar la aplicación sense files to tv así que la abro en la televisión y en el teléfono usando también sense files to tv voy enviando uno a uno estos tres archivos que serían la aplicación termux termux api y el boot modificado en la televisión voy a instalar termux y sin llegar a abrirlo instalo también termux api el teléfono al que vamos a hacer el root lo podemos iniciar en fast boot presionando volumen menos al momento de iniciar de momento no lo vamos a conectar a la televisión lo podemos dejar así sin conectar abrimos termux y para introducir los comandos en vez de usar el mando de la televisión que sería muy difícil voy a usar otro teléfono que tiene la aplicación home de google instalada y vinculada a la televisión así que voy a entrar en hit up en el desarrollo de mi tool que con dos comandos tendriamos todo instalado uno es este que sirve para acceder al almacenamiento así que lo copio y en la aplicación home abro el teclado y pego el comando con esto ya tiene termux acceso al almacenamiento el segundo comando es este que es más largo y hago los mismos pasos desde el teclado lo pego y pulso enter con este circulo este comando tardará más rato porque es el que instala la herramienta para tener root un paso previo imprescindible es tener el bootloader desbloqueado este xiaomi le desbloquea el bootloader con esta misma herramienta termux de este mismo desarrollador pero usando otro teléfono así que si no tienes un pc puedes usar una televisión o una tv box para desbloquear el bootloader en teléfonos xiaomi para lo que vamos a hacer no necesitamos entrar en las opciones mi tool vamos a conectar el teléfono a la televisión y vamos a comprobar que la televisión reconoce el teléfono ponemos fastboot device y este comando en general todos los comandos fastboot sirven para otras marcas no solo para xiaomi si te aparece esta ventana damos en ok y deben aparecer unos números para tener root tenemos básicamente dos comandos uno es fastboot boot y el archivo parcheado o fastboot flash boot y el archivo parcheado uno de estos dos suele funcionar en la mayoría de modelos android en los que se consigue tener root por comandos fastboot así que yo pondré fastboot boot y el archivo magisk que está en sd card download magisk.img pulso enter en la aplicación home y esperamos un poco porque esta televisión es un poco lenta creo que no fue diseñada para estas cosas y se reiniciara el teléfono y ahora si entro en magisk si que pone version instalada de hecho tiene root si lo comprobamos con la aplicación check root pero este root es temporal tendras root mientras no reinicias el teléfono para hacerlo permanentemente debemos entrar en esta opcion que pone instalacion directa y ahora si que tendriamos root de forma permanente no obstante si no tienes root prueba el comando que comente antes nos vemos en el proximo video